Cada día me pregunto cómo he podido abandonarme tanto y cómo he engordado tanto hasta el punto de que me cueste hacer cualquier cosa. Pero ahora esta es mi vida. Y algunos días me pregunto cuánto tiempo podré seguir así. Porque ahora mismo yo ya no soy independiente. Mi hermano Clarence tiene que cuidar de mí. Pero por las mañanas también está ayudando a mi hermana Brandy por culpa del peso. Los tres vivimos a unos bloques de distancia. Y hasta que puedan venir a ayudarme, mi vecina Marie me ayuda. Hola. ¿Estás ocupada? No. Me cuesta vestirme. ¿Puedes venir a ayudarme? Vale. Adelante. Hola, Roski. Hola. ¿Cómo estás, cariño? Necesito... ¿Qué necesitas? Ayuda con los pantalones, por favor. Me da miedo, porque cada día parece que puedo hacer menos cosas por mi cuenta. Y sé que pronto estaré postrada en la cama sin moverme. Súbemelo un poco. Vale, yo te ayudo. Y eso me aterra. No quiero llegar a ese punto, porque eso no es vida. Pero ahora mismo no tengo ni idea de cómo evitar llegar a ese punto, porque no puedo parar de comer. Es lo único que quiero. Muy bien. Buena, chica. Gracias. Te quiero. Y yo a ti. Cuando estoy vestida, me voy a esperar a la puerta a que lleguen Clarence y Brandy con la comida. Y me muero de ganas de que lleguen con ella para poder comer. Me cuesta hacer lo que hago todos los días, porque soy el único responsable de mis hermanas. Lo primero que hago al despertarme es mandarles un mensaje a las dos para asegurarme de que están bien, porque me preocupa que les pase algo por la noche. Sobre todo a Roshanda, porque ha engordado mucho. Me preocupa que una mañana no se despierte. Pero si están bien, me he visto. Y voy a por mi hermana Brandy para coger comida. Pero me empieza a costar a mí también. Porque mi peso está llegando al punto en el que me cuesta moverme. Y eso me asusta. Porque soy de quien dependen mis hermanas. Si no estoy yo, no tendrán a nadie. Sea como sea, no puedo permitirme llegar a un punto en el que no pueda estar ahí. Cuando me despierto por las mañanas, me muero de ganas de comer. Así que suelo empezar el día con un aperitivo y luego espero a Clarence para ir a por más comida. ¿Lista para salir? Sí. Y en cuanto llegas, solo quiero salir e ir a por comida. Porque es la parte del día que más me gusta. Todos comemos básicamente lo mismo y sabemos lo que nos gusta. En realidad, cualquier cosa frita o pizza o hamburguesas nos gustan a los tres. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Dos de diez tiras de pollo, también una de patatas familiar y una ración de tarta de nueces. Puede pasar a la siguiente ventanilla. Vale. Nos damos prisa porque Rochanda espera. Morimos por comer y normalmente los tres comemos mucho. Cuando Clarence y Brandy me traen algo de comer, me pongo muy contenta. Cariño, estoy en casa. Porque la comida es lo que me hace feliz. Es lo que nos hace felices a todos. Siempre ha sido un apoyo para nosotros. Y no solo nos ha unido más, nos ha ayudado a superar muchas cosas. Es lo que nos hace sentirnos bien. y es lo que hacemos en familia. Y hace mucho tiempo que es así. Y no solo nos ha quedado. ¡Gracias! Gracias.